El próximo viernes la Fundación CUDECA, dedicada al cuidado en pacientes de cáncer en fase avanzada, celebrará un mercadillo solidario con la intención de recaudar fondos para seguir desarrollando su labor. Lo hará en la tienda que posee en la calle Ortega y Gasset a partir de las 10 de la mañana. También el viernes se celebrará el Día Internacional de la Discapacidad. Organizado por la Asociación ASDIES, se llevará a cabo una marcha solidaria que partirá a las 10 y media de la mañana desde el Paseillo, que llegará hasta la sede de Aprona, donde hay previstas varias actividades, entre las que destaca una clase de danzaterapia. Y ya el sábado vuelve el mercadillo navideño, que cada año por estas fechas se celebra en el Hotel Kempinski. A partir de las 4 de la tarde, unos 20 puestos estarán vendiendo adornos, artesanía y dulces. De esas ventas, el 20% será donado al comedor social. Además contarán con la actuación del coro del Colegio San José.